Me enamoré de ti, me ilusioné y no es raro, estas cosas siempre pasan Cuando rozé tus labios por primera vez Cambiaste mi vida por completo, contigo aprendí a amar y mucho más Fue demasiado, demasiado amor cuando me dijiste amame No me olvidaré jamás de todo lo que vivimos allá, en aquel lugar Amor, volverás, volverás, yo sé que volverás Me cuesta vivir sin ti, siento que tienes mi otra mitad ¿Por qué pelear y por qué discutir? Tonta te amo Y si fui yo, perdóname Todo en la vida pasa, acepto, cometí un error Pero no es humano y se equivoca Perdóname, eres tú mi realidad Fue demasiado, demasiado amor cuando me dijiste amame No me olvidaré jamás de todo lo que vivimos allá, en aquel lugar Amor, volverás, volverás, yo sé que volverás Me cuesta vivir sin ti, siento que tienes mi otra mitad ¿Por qué pelear y por qué discutir? Tonta te amo Y si fui yo, perdóname Me cuesta vivir sin ti, siento que tienes mi otra mitad Te amo, ¿a dónde sentís? No me olvidaré Y es que no puedo Fueron tantas cosas, contigo aprendí a querer Y es que por ti aprendí a luchar No me olvidaré No me olvidaré Y no es raro que discutamos Es normal, por eso me cuesta vivir sin ti Siento que tienes mi otra mitad ¿Por qué pelear y por qué discutir? Tonta te amo Y si fui yo, perdóname Y si fui yo, perdóname Y si fui yo, perdóname Y si fui yo, perdóname